Música Tuvimos la suerte de contar con un hotel de 5 estrellas, el cual es respetuoso del desarrollo sostenible y la ecología, el hotel Porta Empanajachel. La exquisitez de sus viandas y confort fueron vitales para el equipo de producción. Porta Hoteles defiende ante todo la legislación vigente que te evita la importancia para la conservación del bello lago de Atitlán. La respuesta a la trivia es la A. Panajachel significa dentro del árbol matazano. Música Uno de los atractivos dentro de la reserva es el mariposario. Música Que cuenta con 5,625 metros cúbicos de área para que más de 500 mariposas puedan volar. Me encuentro con una mariposa ciproeta epaphus, que me voló. Pero bueno, quiero contarles, estaba comiendo mi dedo. Comiendo su dedo, mariposa vampiro. Música Yo sentía el piquetazo, pero este estaba absorbiendo mis sales, ¿verdad? Mis minerales. Música Exactamente. Mi sudor, sí. Mi sudor también. Mi sudor. Pero se vinieron conmigo. Pero saben una cosa, que hay un secreto mejor guardado, que me estaba contando Carlos, que cuando más vienen las mariposas, cuando salen y de verdad las mira uno, es cuando está el sol bien fuerte. Cuando una nube la tapa, ya no viene, ¿verdad? O sea, se esconde. Exactamente, así es. Pero otra cosa que hemos averiguado acá, es que tenemos una nueva especie, y esa nueva especie se llama Panajachel. ¿Por qué se llama así? Ok, nosotros le dimos, queremos darle el nombre de Panajachel. Todavía no está registrada. Sabemos de que es una papilónide heráclides, y queremos darle el nombre de Panajachel. ¿Por qué? Porque se alimenta del matazano, que en Cachequel es Ajachel, y es endémica del lugar, y aparte de todo, estamos en Panajachel, que significa entre matazanos. Tenemos, en este momento no tenemos volando morfo, pero es una especie morfo, Eleanor, la cual regularmente estamos teniendo, o tenemos acá volando, que la pueden ver dentro de tres semanas más o menos, cuando ya vamos a estar emergiendo. Eso es uno azul metálico grande, ¿verdad? Exactamente, azul metálico grande. Ahora, otro secreto mejor guardado, es que esta, este mariposario que parece una crisálida, ¿verdad? No, es un huevo. Huevo. Como un huevo. Es un huevo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo has construido así? Ok. La inspiración salió de un huevo de una mariposa, muy pequeña, que se llama Niña Celeste, que es la Lissandra Belargus. Al verla ampliado con un microscopio, dos mil veces su tamaño, se pueden observar la estructura que miramos, hexágonos y pentágonos, y por lo tanto surgió la idea de generar un domo geodésico que tiene una altura de 10 metros y medio por 18 metros de diámetro, la cual puede contener el vuelo de las mariposas, alrededor de 1.500 mariposas dentro del domo. Bueno, pero estas dos especies, la morfos y la panhachela, que se va a llamar así, ellas necesitan esta altura. De hecho, las que necesitan esta altura son todas las mariposas, para el momento del cortejo o apareamiento de las mismas, pero en general las morfos tienen un vuelo entre los 4 y 8 metros de altura, por eso la altura que tenemos en esto. ¿Y cuántas especies tienen ustedes aquí? Tenemos en este momento de 8 a 12 especies. ¿Y cuál es tu favorita? Chicxotz, eso es quechí, que quiere decir ala de murciélago, y eso refiere a una charitonia, es lo que se llama la cebra, es un negro con rayas amarillas. Ah, allá veo una, allá está una. Ah, vale, pero yo, eso es mi favorita porque nombré a mi perro por eso. Ah, jajaja. A mí, de hecho a mí me encanta mucho, y es una de mis favoritas por la forma de vuelo, porque es muy pausada. ¿Y la monarca? La monarca la tenemos acá, de hecho se alimenta de la asclepia que tenemos acá atrás, aquí hay orugas que se están alimentando de la asclepia, y sí, es la monarca que manejamos dentro del mariposario que nosotros estamos criando. Por ejemplo, la monarca que es la Danaos plexicus plexicus matusalén, esta puede vivir hasta 8 meses. ¿8 meses? Sí, es bastante. En letargo, claramente. Claro, claro. Bueno, y tu secreto mejor guardado para concluir con este segmento. Ok, es este pequeño acueducto con el agua que la hemos tomado desde el río, y es agua corrida que llega a este estanque y luego vuelve a salir al río. ¡Qué maravilla! San Buenaventura San Buenaventura queda a 5 minutos de Panajachel, y aparte de la reserva natural, en la cual los visitantes hacen trekking y canopy, es un excelente lugar para relajarse. Con el arnés y los cables correspondientes, me preparé para el canopy, que era lo que tanto había estado añorando, por la aventura que encerraba. Ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, y tenemos con nosotros a una amiga lagartija, que se llama Abronia. Bueno, ese es su nombre científico, ¿no? Sí, esta es una pequeña abronia, y es una abronia vasconcelosis, que se encuentra en las áreas que viven en los encinos, y de hecho en las partes altas del occidente. Bueno, te digo que esta no me da cosa, esta sí me gusta tocarla, no como las larvas. Bueno, toqué esta, estas larvas. Está bien, está bien. Pero, bueno, ¿hay un proyecto comunitario con estas...? Sí, estamos comenzando con un pequeño proyecto, para poderla reproducir, y bueno, de hecho tomamos en proceso esto, sabiendo de que lo están viendo en televisión ahora, y queremos motivar a las entidades gubernamentales, para que nos motiven y nos ayuden también a poder reproducir este tipo de animales, que al final nos van a traer un deseo... ¡Me portió! ¡Me portió! Sí, me mató a mí también. ¡Ah! Yo no sabía que me portía, ya se me echó. Sí, pero, pero, así echó. ¡Ya se me echó! No. A ver, sigamos. Entonces... ¡Porta mal! Sí, nada, esto no me mordió, esa larva de un ronrón no me mordió por nada, ¿sí ves? ¡Qué chichilero! Estas, como decía, viven en los encinos, viven en las gromelias, se alimentan de insectos, en este caso se alimentan de pequeños gríos, saltamontes, orugas, y larvas como esa. ¿Tal vez podemos hacerle comer este? ¿Por qué no te la sacas de ahí? Veremos si puedo, si puede salir. Es mi mascota aquí, es tan linda, es un bebé, pero, pero... Sí, pero a mí no me mordió más. Puede servir, servir para un fin mayor. No la veo, pero... La comida de una broña. A ver si no te muerde a ti también. Bueno, ya serían varias veces... ¿En serio? ¿Sí? ¿Lo perdió? No, y de verdad, amigos servidentes, no se imaginan lo que me dolió. O sea, sí, tienes... Me mordió aquí también, y no dolió tanto. Pero es que tú tienes la piel gruesa, yo no. Ah, es... bueno, usted... Me va a decir que es escamosa ahora también, pero... Jackal es escamoso, ¿no? Ok, probemos, si tiene hambre, comela. Ahí está, ahí está. Ahí está. Miren, amigos, se la pescó, o sea, la está comiendo. Si tienes razón. Es el pobre gusano. Pobrecito gusano. Está gritando. Quiero saber qué recomendaciones podemos darle a la población para poder rescatar ese lago. Ok, yo creería, y estoy seguro que todos los presentes compartimos de que lo primero que hay que hacer es concientizarnos, educar a nuestros propios hijos a no tirar la basura en las calles, en los ríos, en los manantiales, etc. Porque todo lo que va hacia este lago viene por medio de los ríos. No tirar la basura en ningún lado, excepto el lugar apropiado. Exactamente. Como vimos hoy, un tipo tirando del carro en frente de nosotros su lata de soda. Increíble, increíble. Sí. No parece ni que fueran al colegio, hubieran ido al colegio, ni nada, ¿no? Jack, ¿tus conclusiones finales? Bueno, como he mencionado previamente, me interesaba mucho el almuerzo aquí. Estaba bien rico. Eso sí, recomiendo el almuerzo. Otras conclusiones. Me encanta la estructura de las casas aquí en la reserva hecha de bambú. Eso es muy ecológico, muy, muy bueno. Y justamente yo también tengo muebles hechos de bambú en mi casa. Bueno, yo sí quisiera recomendarles, amigos, de que vengan con sus hijos, porque aquí hay talleres hasta para niños de 5, 6, 7, 8 años de edad. Jack Schuster, pues, tiene sus estudiantes en la Universidad del Valle. Pero no solo gente grande puede aprender acerca de biología. Pueden ser los chiquitos también. Así que, me despido de ustedes, amigos televidentes. Agradecemos a la reserva de San Buenaventura. Y ustedes, amigos televidentes, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos ahí con todo nuestro cariño. Soy Vida, Amor de Paz para los Secretos Mejor Guardados de San Buenaventura. Atitlán. Los Secretos Mejor Guardados es presentado gracias a... ¡Suscríbete al canal!